Chiquitita En tus ojos hay una sombra de gran edad No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Siente tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta contigo ya Para así seguir amando Asegura te conocí Y ahora tu alma es quebrada Déjame la llevar Yo la quiero mercuriar Chiquitita sabes muy bien Que la escena está venida y desaparece Otra vez vas a bailar y te vas feliz Como flores que florecen Chiquitita que te lloraba De una estrella que ya morría Ya lo andó Quiero verte soñar Para compartir Tu alegría chiquitita Quiero verte soñar Para compartir Tu alegría chiquitita 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 dime por qué Un dolor hoy de cadena En tus ojos pasadas Una soja de bandera No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres cancharlo? Chiquitita sabes muy bien Que te lloraba ¿Qué quieres cancharlo? ¿Qué quieres cancharlo? Si es que tan triste Y atrás nos nos quedas ¿Para qué quieres cancharlo? ¿Para qué quieres cancharlo? Chiquitita sabes muy bien ¡Para qué quieres cancharlo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!